En Cienfuegos son varias las escuelas que destacan a nivel de provincia en la práctica de deportes desde edades tempranas. Entre ellas destaca la José Mateo Fonseca del barrio de Pastorita en la ciudad de Cienfuegos. Con proyectos comunitarios en más de cinco deportes. Con un aporte considerable de deportistas a la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos. Experiencia que se ha extendido a instituciones educacionales de nueva creación en la provincia. Tal es el caso de la escuela primaria Simón Bolívar del barrio de las Petrocasas en los límites urbanos de la ciudad de Cienfuegos. Fundada en la primera década del siglo XXI. Además de las motivaciones de los pobladores de esta zona por la práctica de deporte en la Simón Bolívar se suma. Que desde la dirección de la escuela hasta los trabajadores docentes y no docentes están conscientes de la importancia de la práctica de deporte. El deporte para nosotros es un valor arte. Es una fortaleza en la escuela. ¿Por qué? Bueno, porque agrupa a toda la matrícula, nos ayuda a las relaciones con la familia, con la comunidad. Tenemos mejor disciplina, más participación. Los estudiantes están más motivados para asistir a la institución. Lo hacen con más alegría. Y ya tienen mejor aprovechamiento académico. De manera que son una fortaleza y que tenemos cada día nos sentimos más orgullosos de que el deporte se practique en nuestra institución. Alegría, movimiento, seguridad, entretenimiento. Le gusta, le gusta. El deporte hay alguien que lo ve como un estopo para las escuelas. ¿Cómo lo ven ustedes? No, aquí no, aquí no es todo. Aquí es una ayuda más bien para los niños. Una motivación especial. Eso divierte, eso ríe. Miren ahora, los niños se ríen. Eso divierte. Pero los más estables, los que vienen día por día son estos del karate. Lo hacemos aquí mismo dentro de la escuela. Los niños se sienten bien motivados. Los padres han autorizado todas las actividades porque esto se convenia con la familia. Porque esto es un trabajo de conjunto, no es solo de la escuela, es de la familia también. Que aceptan que sus hijos estén en este deporte y les prestan toda la ayuda necesaria. Experiencia siempre vera en el fomento y desarrollo de la práctica deportiva desde edad es temprano. que además de constituir una alternativa para el aporte de atletas a los centros de alto rendimiento, también constituyen un espacio para la recreación sana, con incidencia en una mejor calidad de vida y que está por ser más aprovechada. Deportiva, el metido González, Notisurro.